Ya, y que se pade, a ti, a ti, déjame bañar de calor, déjame amarte, te quiero amar, en un sistema solar, donde tu sol y a mi corazón, sé que no soy el mejor, te lo prometo hacer tan feliz, y yo también sé que no soy el mejor, que me vienes, yo siempre, ¡vamos! No digas, ¡cuál es mi palente! Si, al otro lado, el aspirante, en donde voy a estar ya un presente, porque sobre la vida, hoy su muerte, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. que está robando la cámara al dios mira, es imposible un placer esta noche volver a verte después de tanto tiempo a los chicas nos ha firmado esta noche y cuando estuvo aquí para el día en el mar en el mar en el mar y en el camión en el mar se basó de un hielo a la vez como a la hora de ir a la hora porque se quedó en el tristinco en el mar una canción en el mar y que se pare así es mi me va a te calar déjame amarte te quiero amar en un sistema solar donde tu sol y a mi corazón no soy el mejor Pero conmigo haces ser feliz Yo también sé que el dolor También me ha hecho ser feliz ¡Vamos! No digas que si mueres diferente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sobre la vida Va a ser un puente para ti Para ti, para ti ¡Está robando cámaras! ¡El hielo! ¡Ajá!